Fue una derrota dura por cómo se produjo, el minuto 91 sin margen para reaccionar, pero no creo que fuera por la ambición de ir a por el partido, evidentemente nosotros queríamos ir a por el partido y ganarlo, pero hay que saber manejar estas situaciones, no te puedes desordenar tanto, es cierto que el gol no viene por estar más estructurado defensivamente, pero sí que con anterioridad a eso habíamos concedido situaciones innecesarias, quizá como dices por la ambición de ganar, pero siempre hay que tener la cabeza fría dentro del campo y saber que se gana desde el orden, no desde el desorden, no en absoluto. Evidentemente el lunes hay rostros serios, todos estábamos dolidos, pero somos profesionales y sabemos que en una temporada hay momentos más difíciles que otros y a partir del miércoles estamos preparando el partido con la máxima ilusión y como hemos hecho siempre. Creo que por unas circunstancias o a las tres partidos que llevamos sumado solo un punto, el equipo no tiene el porqué ni tiene motivos para venirse abajo en absoluto. Estamos más concienciados que nunca, con más ganas que nunca y el domingo se va a demostrar ahí. Bueno, Felipe ayer ya hizo una parte del trabajo con el grupo, a Jonathan le salió que tenía una pequeña rotura, vamos a ver cuánto tiempo está fuera. Raúl parece que era menos de lo que se pensaba, no sabemos si llegará el domingo y Jesús que todavía le faltará unas dos semanas. Pontevedra es un gran equipo, lleva los mismos puntos en la clasificación que nosotros, pero con la diferencia de que en las últimas cinco jornadas no ha encajado ningún gol, viene en positivo, un equipo que tiene gente muy desequilibrante, para mí es uno de los mejores equipos de la categoría, como plantilla individualmente y como grupo. Así que todos los partidos son difíciles, lo sabemos, pero este aún más, porque la racha que trae, pues sinceramente es muy positiva y evidentemente llegan aquí con la moral alta. ¡Gracias!